Si hubiese algo nuevo en el tema de esta contingencia en Silao, se lo tendremos a lo largo del programa. El Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex y el Observatorio Ciudadano de León coinciden en pedir que el documento que se formule para reformar otra vez el Reglamento de Adquisiciones del Municipio de León se sujete al análisis de los ciudadanos a fin de respetar el principio de transparencia con el que estaba imbuida la idea inicial del exalcalde interino Octavio Villasana de dar la máxima publicidad, la máxima transparencia a las compras del municipio, que fue además un tema fuertemente polémico y muy cuestionado de la administración que encabezó Bárbara Botello. Para platicarnos más del tema, Bania de la Cruz, quien estuvo reporteando esta nota, hablando con los líderes de estas organizaciones, se encuentra en la línea telefónica. Bania, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal les mando? Muy buenas tardes. Pues así es, déjame platicarte que el lunes pasado el Comité de Adquisiciones, liderado por Carlos Medina Presencia, pues informó sobre esta decisión de crear un nuevo reglamento de adquisiciones, el cual será únicamente votado al interior del ayuntamiento sin que se haga una consulta pública del análisis de este documento. Esto, pues por supuesto, ya es por reacciones entre la iniciativa privada. Quien explicó que la necesidad de que haya participación ciudadana en este tipo de documentos que se van a la consulta pública, pues no debe de ser un permiso que dé la autoridad, sino que se debe de tomar en cuenta como parte de los mismos procesos municipales. Entonces, el Observatorio Ciudadanos de León dijo que si el asunto es transparentar los procesos y hacerlos más ágiles, bueno, pues entonces podría bien subirse este documento o esta propuesta a algún portal de internet del municipio, en el que los ciudadanos puedan leer el nuevo reglamento y opinar al respecto. Y dijo que sería una situación más abierta en la que el involucramiento de la ciudadanía seguiría fomentándose, como fue la promesa de esta administración. Esto lo dijo el presidente del Observatorio Ciudadano, Luis Alberto Ramos, quien, pues dijo, tenemos un incerto por ahí de qué fue lo que opinó al respecto. Sí, lo escuchamos. Lo más conveniente sería que si lo pongan a consideración de la ciudadanía, una vez que lo elaboren y lo pongan, y den un tiempo razonable como para que los ciudadanos puedan hacer sus opiniones, que lo suban en una página o que lo suban en la página del municipio, y lo puedan darle un tiempo razonable y que la ciudadanía opine. Transparentenlo, déjenlo abierto, que los ciudadanos opinen, las cámaras y las personas interesadas, independientemente que se les tiene el respeto a los ciudadanos. Bania, lo curioso aquí, lo que llama la atención es que el reglamento de adquisiciones que dejó la administración Villasana, pues prácticamente no se ha puesto a funcionar. No se sabe por qué lo quieran reformar, no ha sido puesto a prueba. Exactamente, las decisiones que ha tomado el ayuntamiento hasta este momento en cuanto a compras y contrataciones de servicios, pues han sido las mínimas, tomando en cuenta que los últimos meses del año pasado, pues no tenían presupuesto para hacer las compras, y la mayoría de estas ya se habían llevado a cabo por parte del anterior trienio, del anterior ayuntamiento. Entonces, las compras y contrataciones que se han hecho hasta el momento, pues el mismo alcalde, Héctor López Antillana, y el síndico han hablado de que entorpece los procesos y los alenta, no es tan ágil como ellos lo esperarían. Incluso en algún momento, Héctor López Antillana señaló que agradecía la herencia que había dejado Octavio Villasana, pero pues que a ellos no les había tocado aplicarlo, como ahora ocurre en esta administración. Hay que decir que lo votaron los regidores del PAN en el anterior cabildo. Así es. Además, fue un documento que se tardó cuatro meses en conformarse justamente por la participación que hubo y el involucramiento que hubo tanto del Consejo Coordinador Empresarial, de asociaciones civiles y de universidades, pues para que este reglamento, que apenas se está puesta en marcha, debe de llevar cinco meses, igual que la administración, pues fuera transparente y que las compras no se prestaran a amiguismos o a situaciones discretas en las que se asignaban contratos a conocidos o a algunas deudas políticas. Que fue el gran problema de Bárbara Botello, ¿no? ¿Perdón? Fue el gran problema de la administración de Bárbara Botello, lo que la asumió en las mayores polémicas. Exactamente, y ante esta problemática fue que se hizo o se impulsó este nuevo reglamento que puso en marcha Octavio Villasana durante su interinato. Y, pues bueno, Carlos Medina Plasencia hablaba el lunes de que este reglamento parecía que se había hecho de rodillas y que obedecía más a situaciones particulares que se vivieron en la anterior administración y no era práctico para ponerse en marcha durante este trienio y este era el motivo por el cual se estaba proponiendo un nuevo reglamento en el cual ya se está trabajando. O sea, no ha sido una demasión de propuestas, sino que las áreas de adquisiciones y de funciones de licia y jurídico ya están trabajando en la conformación de este reglamento sin siquiera hacerlo público o abrirlo de manera... abrirlo a la ciudadanía. A que haya propuestas. Exacto. ¿Y qué te dice Coparmex? Así es. Y la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial han hablado esta situación ha generado que incluso ellos reconozcan el trabajo que hizo Octavio Villasana sobre el primer reglamento o este reglamento que todavía está vigente y por abrirlo a la consulta pública, a la consulta ciudadana, Gustavo Gurayer aseguró que no fue un reglamento improvisado, que no fue una decisión rápida o al vapor como se quiere hacer pensar, sino que se tardaron en un análisis a conciencia donde participaron estos actores que ya te mencionaba, como las universidades y el sector empresarial, justamente para evitar que nuevamente el Comité de Adquisiciones pues incurriera en estas prácticas corruptas como ocurrió en el anterior trienio. Escuchamos lo que te dijo Coparmex, Banea. Sí, así es. Coparmex también tuvo una opinión. ...al extracal de Villasana y llegamos a la conclusión que dada lo que hemos aprendido como ciudadanos, no sólo guanajuatenses sino como mexicanos, resulta ya indispensable que exista la supervisión ciudadana, porque se ha demostrado que las comisiones ilegales que se han cobrado por obras en diferentes partes del país resulta indispensable la participación ciudadana. Nosotros incluso propusimos, uno de los integrantes miembros, fue iniciativa de la Coparmex, propusimos al contador Antonio Morfín, él continúa ahí y nuestra postura es y seguirá siendo de que debe haber una observancia ciudadana y esperamos que siga su espíritu original dada las circunstancias del país. José Alberto Castro de Coparmex. Bueno, y respuestas del ayuntamiento, ¿todavía no se tiene reacciones ante estos planteamientos? No, lo que habíamos planteado ya era sobre las modificaciones que se habían anunciado en un primer momento, esa fue la pregunta que hicimos, que qué pasaba con esta reacción del sector empresarial que ya se había posicionado, porque estas modificaciones, cuando se hablaba todavía de ellas, pues fueran públicas y pues no había una respuesta. El alcalde en aquel momento habló de que sí habría una participación pública, pero jamás se habló de hacer mesas de trabajo, de hacer una consulta pública o bien de subirlo a la web y que ahí lo pudieran analizar los diferentes sectores de la población. El día de hoy, bueno, pues ya no ha habido hasta la venta de respuesta sobre estas declaraciones que hace la iniciativa privada, pero aquí lo que lleva más la atención es que la posición del ayuntamiento, o al menos del comité de exhibiciones, ha sido que los ciudadanos voluntarios que participan en el comité, pues sean los vigilantes de la conformación de este nuevo documento. Sin embargo, el propio Observatorio Ciudadano de León ya dijo que no es suficiente, que sí debería estar abierto a la consulta pública y que debería estar más sujeto a análisis. Entonces, pues ahí hay un señalamiento directo que es el observatorio, tomando en cuenta que la administración de Héctor López Santillán ha tenido un discurso sobre inclusión ciudadana y de meterse a fondo en las decisiones del ayuntamiento. Pues esto viene a contraponerse completamente con el discurso que ha manejado. Muy bien. Bueno, vamos a ver si se produce alguna otra reacción y si no les hacen caso, pues también que plantea el sector empresarial y el Observatorio Ciudadano, que no necesariamente el sector empresarial. Bania, gracias por la información. Gracias. Permanecemos atentos al tema. Y te vemos más tarde acá en Interlinea Semanal. Claro que sí. No, 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 no. Gracias. Buenas tardes.